¡Di, do, di! Son las 12 de la mañana. En este momento comienzan los servicios de playa. Y gracias a las medidas nudistas que el Kishi ha podido implantar, a ver quién dice ahora que las playas de Cádiz no son de interés nudístico internacional. Por fin en Cádiz, playa nudista. Otro gran logro gracias al Kishi, muy progresista. Cádiz sin vivienda, Cádiz sin trabajo, pero en la playa el Kishi te deja enseñar carajo. Como eres tú, soy nuevo, tengo blanco, lo puedo. Y cuando fui a quitarme, desima la toalla, yo me creía que mi piscita era normal. Pero esto es Africa. Con el nudismo en la caleta, el Kishi tendrá que tomar medía, poquísima, tomar medía. Que sea de cinturita pa' arriba. El Kishi dice que es nudista, yo te aseguro que eso es mentira. Él nunca señó la piscita porque la tapa con la barriga. Mi cirigota no guarda nada, mi cirigota viene al desnudo. Mi cirigota va del carajo, pero también puede ir de culo. Y si vienes por esta playa, puedes llevarte muchas sorpresas. Porque ya viste Antonio Martín, no tiene tanta cabeza. También apareció aquí en Nolicia, que lo estaban todos asustados. Y no era por verlo desnudo, lo que da miedo a verlo mojado. Mi cirigota no guarda nada, mi cirigota viene al desnudo. Mi cirigota va del carajo, pero también puede ir de culo. Mi cirigota no guarda nada, mi cirigota viene al desnudo. Mi cirigota va del carajo, pero también puede ir de culo. La rosa que también estaba, pero la llamó fue la caleta. Porque perdió la gase una uña y pilló siete colchonetas. Aquí estaba la pila rubio y la muchacha se quitó el tanga. Hizo lo mismo que la porta porque hastigó toda la palanca. Y no la alcalde de Madrid, el Almeida, que cosa más rara. En Nauta tenía la picha mucho más bonita que la cara. Mi cirigota no guarda nada, mi cirigota viene al desnudo. Mi cirigota va del carajo, pero también puede ir de culo. Si cirigota no guarda nada, mi cirigota viene al desnudo. Mi cirigota va del carajo, pero también puede ir de culo. Venimos sin vergüenza, sin detenciones, sin ambiciones, pero sobre todo aquí venimos. Venimos sin pantalones. Venimos sin pantalones.